Si algo que tenemos por seguro es que la Iglesia Católica ha sabido presionar a los partidos políticos para que no se aprueben las reformas al Código Civil que permitirían el matrimonio igualitario y la adopción o al Código Penal para abrir la puerta a un aborto legal. ¿Le pesará la nueva legislatura, que llegará en septiembre, la presión de los fieles y del obispo? En medida en la que se acerca el cambio en el poder legislativo local, se acrecientan las cuestiones que han marcado polémica y distancia entre los diputados electos y el Ejecutivo. A la lista se sumaron los laudos de los municipios, la ley ICMIM, la renegociación de la deuda de la entidad y las 10 curules que se disputan, por supuesto, esto unado a los 400 pendientes que deja la 59 legislatura. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un plazo no mayor a 15 días para resolver la disputa PRI-PAN-PRD vs. Morena por 10 disputaciones de minoría. El papel del Tribunal es fundamental. De resolverse en favor de los morenistas, el partido del que emana el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendría un poder sin contrapesos en la Cámara Local, donde se gestan las reformas constitucionales y juicios políticos.